Lo prometido es deuda y es por eso que esta ocasión les traigo una guía de cómo completar los retos de Fuse de la forma más fácil y rápida posible. Quiero aclarar que para hacer estos retos no te toman más de dos horas, es decir, lo puedes hacer incluso en un día. Y lo más importante, recuerden que deben de completar estos retos a pesar de que ya tengan a la leyenda en cuestión. Claro, si es que quieren la skin legendaria de Great y la skin reactiva de la Flatline. En múltiples ocasiones ya les he comentado que las skins reactivas son uno de los objetos cosméticos que desde mi punto de vista son los más valiosos en todo el juego. Así que claro que vale la pena obtener este cosmético en especial porque viene de manera gratuita. Y creo que los retos más complicados para obtener este cosmético no es ni enviar los regalos ni ningún otro reto más que completar los retos de cada leyenda. La primera leyenda en rotación para estos retos fue Seer y tengo buenas noticias para todos ustedes. Se supone que estas leyendas van a ir cambiando cada 15 días. Como ya lo dije, la primera fue Seer, la actual es Fuse y la próxima es Rampart hasta dentro de dos semanas y así van a ir rotando. A diferencia de lo que muchos creíamos, todavía es posible completar los retos de Seer. Dudo mucho que se trate de algún bug o error o no sé si es porque yo completé esas misiones, pero todavía aparecen en el apartado de misiones de esta temporada. Yo, la verdad, les recomiendo hacer estos retos desde el día 1 en el que salen. De esta manera ya no se preocupan el resto de la temporada por hacer los retos que, bueno, a pesar de que no son difíciles, sí hay algunos que son laboriosos. En fin, si no han completado los retos de Seer, les recomiendo ver el video que le dediqué en la semana pasada. Aquí arriba en la pestaña de información se los estaré dejando. Esta ocasión toca hacerlo pero con Fuse. No puedo negarles que estos retos en su mayoría son fáciles. De hecho, me atrevería a decir que esta ocasión los retos de Fuse son mucho más fáciles que los de Seer. Deben de tomar en cuenta que todos estos retos se pueden hacer en cualquier modo de juego. Jugar 5 partidas como Fuse, causar 2500 de daño, impactar a 10 enemigos con bomba de racimo son retos que les recomiendo hacer en Mixtape. Pero honestamente no hay tanta necesidad. De hecho, les recomiendo completamente jugar puras partidas Battle Royale porque hay un reto en específico que solo se puede hacer en Battle Royale. Y estoy hablando del reto de sobrevivir a 10 cierres del círculo como esta leyenda. Afortunadamente con Seer tuvimos la ventaja de tener el modo Strike Shot. El cual avanzaba muy rápido, las partidas eran muy frenéticas, no nos aburríamos. Y la verdad es que se podía progresar en este reto de una forma mucho más fácil. Esta ocasión con Fuse desafortunadamente ya no tenemos Strike Shot. Así que toca hacer estos retos en Battle Royale. Lo cual tampoco está tan mal. Aquí el problema es que una partida de Battle Royale se puede extender hasta los 23 minutos y no estoy mal. La ventaja es que por cada partida de Battle Royale normal vas a subir muchos puntos de este reto. Si mi memoria no me falla, por cada partida normal tenemos 5 cierres de círculo. De los cuales solo nos van a contabilizar los que se lleguen a cerrar. Así que por mucho que se prolongue una partida, solo vas a obtener 4 puntos para este reto. Todo depende de ti y como juegues, les recomendaría ratear en dado caso de que ya hayas completado los demás retos. Pero si no los has hecho, entonces te recomiendo totalmente pelear. Esto es sumamente importante porque tienes que hacerte, recuerdo, 2500 de daño como Fuse. Impactar a 10 enemigos con bomba de racimo. Y hay otro reto muy importante que muchos no están entendiendo. Lanzar 5 granadas en 10 segundos como Fuse 5 veces en cualquier modo de juego. Eso más adelante se los voy a explicar. Pero ojo, antes que nada recuerden, es mejor completar estos retos con tus amigos que hacerlo en partidas públicas. Créeme, si te metes a partidas públicas hay dos posibilidades. Una es que te ganen a la leyenda y eso va a ser un sinfín de ocasiones porque te vas a topar a gente diferente en cada una de las partidas. Y muy seguramente a estas alturas todos quieren completar estos retos. O la otra, tú ganas a Fuse pero los jugadores que entran a tu partida también estaban esperando a lo mejor usar a Fuse y uno o dos se podrían salir. Y esto te orillaría a no completar los retos de manera fácil y rápida, que es lo que estamos buscando. Entonces mi recomendación, vayan con amigos y orgánicense para ir usando a Fuse. Si hacen esto, de verdad, en menos de dos horas completan los retos. Por lo menos yo así lo he estado haciendo con mis amigos. El reto más complicado y que he visto les está causando muchos problemas a algunos de ustedes es el de lanzar 5 granadas en 10 segundos como Fuse 5 veces en cualquier modo de juego. Este reto, como ya se los dije, lo pueden hacer en Mixtape. De hecho, creo que el modo ideal para hacerlo es Control. Pero seamos honestos, en Mixtape no es tan común encontrar granadas. Entonces por eso recomiendo que sea mejor en Battle Royale y como Fuse a lo mejor puedes utilizar el perk que te permite ver las granadas a través de las paredes. La ventaja de este reto es que te cuenta todo tipo de granadas. No importa si es una termita, una electroestrella, una granada de fragmentación e incluso cuenta la habilidad táctica de Fuse. Las dos bombas de racimo que incluyes. La única condición es que lances estos 5 objetos en menos de 10 segundos. Si tienes suerte, este reto lo puedes hacer en una sola partida. De hecho, yo pude hacer este reto en solo 2 partidas. Créanme, este reto a comparación de tener que hacer una ejecución como la de Seer está muchísimo más fácil. Y con esto también aprovechas para hacer el reto de impactar a 10 enemigos con la bomba de racimo de Fuse. Algo muy importante que deben de tomar en cuenta sobre estos retos. Completar cada uno de ellos también nos da estrellas para el pase de batalla que también nos funcionan para completar el reto del banner. Créanme, les repito toda esta información porque de verdad hay mucha gente que todavía no entiende la información al 100%. Uno de los retos más importantes para desbloquear la skin reactiva de la Flatline es llegar al nivel 60 del pase de batalla. No importa que no lo tengamos comprado, el objetivo solo es llegar y punto. Completar los retos de cada leyenda nos da un total de 30 estrellas si no estoy mal. Lo cual se traduce a 3 niveles del pase de batalla. Así que tomando en cuenta que son 6 leyendas diferentes que estarán en esta rotación de retos. En total, solo por completar estos retos nos están regalando 18 niveles del pase de batalla. Algo que también les recomiendo es recoger los tesoros diarios y estar al pendientes de los próximos eventos que se vienen. Si no estoy mal, mañana debería de salir el tráiler del próximo evento que trae el recolor de reliquia para Octane. Dudo mucho que vayan a traer doble experiencia, pero a lo mejor traen algún potenciador de la misma. También subir de nivel el pase de batalla nos da potenciadores de experiencia. O sea, realmente no hay pretextos para completar los retos de desbloquear la skin reactiva de la Flatline. Como ya lo mencioné en un inicio, el único pero que podríamos poner es que no pudimos jugar en las primeras dos semanas y a lo mejor perdimos a Seer. Pero por lo que entiendo, a partir de esta nueva semana todavía los podemos completar. Y muy seguramente así será con el resto de leyendas a lo largo de la temporada. Así que de verdad no hay pretextos para no completar los retos y obtener esa skin reactiva. Sobre los regalos, bueno, ya les he hecho mil videos explicando el cómo se regalan, el cómo solucionar alguno que otro problema. Si tienen algún problema persistente como por ejemplo el mío que se cierra el juego al intentar mandar regalos, comuníquense con EA. Yo de momento la única solución que he logrado es eliminar gente. Lamento mucho si alguno de ustedes les tocó. Pero al parecer estos crasheos se dan porque no soportan la enorme lista de amigos que muchos tenemos. Y ya algunos creadores de contenido salieron a pronunciarse sobre este problema. Entonces sí, definitivamente este tipo de problemas tenemos que encontrarle solución tanto nosotros como también comunicarnos con la gente de Electronic Arts. Les agradecería mucho si comparten toda esta información con algunos de sus amigos que a lo mejor dejaron el juego y estaban buscando la skin reactiva de la Flatline. No es la original, yo lo sé, pero es un recolor que desde mi punto de vista podría igualarse o incluso hasta ser mejor que las skins originales. Eso ya es meramente cosa de gustos. Pero bueno, ya saben, suscríbanse al canal si no lo están porque cada que haya nueva rotación de retos les traeré un video de guía para desbloquear a la leyenda o hacer sus retos de la forma más fácil y rápida posible. Pero bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que todo haya quedado claro con este video. Espero que también les haya informado, les haya gustado y más que nada les haya entretenido. Cualquier duda que tengan pueden dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero y hasta la próxima.